Condir, 1790, año 2014, 12, 24 líneas, mando hidráulico, presión neumática, tiene cuchilla de corte en todas las líneas, no tiene barre, está bien linda la pintura, bien linda el aspecto, veis que está el golpón, tiene corte por sección en todas las líneas, tiene los bracitos puestos nuevos con rulemán, la tapadora está en un poquito de juego, pero no demasiado, tiene tapadora de fierro, la pintadora está en sana, tiene varias cambiadas, acá está bien también, suerte ahí, está bien descubierta, las cuatro atrás están como nuevas, las delante están buenas también, a ver, a ver, a ver, aquí logramos, el disco está en medio uso, con un poco de juego, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no,